Si quieres saber como hice este escondite para cofres Pues quédate a ver este video ¡Hey! ¿Qué hay? Aquí Kekodro y en una transmisión más Y pues bueno chicos Hoy les traigo un tutorial de como hacer un escondite super épico con pistones Para cofres en Minecraft Poké Edition Así que pues bueno ¡Comencemos! Puto sudor Hashtag el sudor de la calor 3000 Y bueno chicos Como siempre antes de empezar con un video Vamos a ver si llegamos a la meta de 1250 likes Porque es un escondite super épico Solo vean esta majestuosidad Dios mío que no sé hablar Majestuosidad Bueno eso Y como ven pues está genial Porque al momento de que abre el pistón Lo que viene siendo el suelo Pues enseguida nos saca el cofre escondido Que pues esto la verdad es que nos puede servir bastante Para esconder nuestro cofre Con nuestras cosas más preciadas Así que pues Vamos a ver cómo se hace Los materiales que vamos a necesitar son Polvo de redstone Palanca Repetidor de redstone Pistón pegajoso Bloques decorativos Y nada más Lo primero que vamos a hacer chicos Es colocar dos pistones pegajosos Volteando hacia acá de esta manera Y justamente en este pistón Ponemos un pistón Volteando hacia arriba Otro material muy importante Que claro está Es un cofre El cual lo vamos a poner Volteando hacia el frente Para que a la hora de que quede arriba Pues Pues los tengamos volteando hacia nosotros Esto siempre es por decoración Así que no importa Cómo lo pongan Pero pues Así está La situación Muy bien Después de hacer esto chicos Colocamos lo que vendría siendo Un bloque Por aquí Y colocamos el redstone De por acá Así que esto sería Pues la conexión Como les decía Ahora justamente aquí Colocamos lo que vendría siendo Un repetidor Y lo conectamos Hasta por acá ¿No? Hasta el lugar de Ah No, 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 no Aquí Muy bien ¿Por qué aquí Keco? Pues porque A la hora de que se activen Estos Pistones Dios que se me va Se va a activar Este pistón Porque lo va a empujar Este pistón Hacia acá Lo que va a hacer Que este se active Hacia arriba Que es lo que vamos a necesitar Para que aparezca ¿No? Ok Muy bien Una vez teniendo esto Se me olvidaba que aquí Tenemos que elevar Una gota Para que pues Podamos activarlo Desde arriba Así que pues Ponemos la gota Por aquí Y continuamos Con el camino De redstone Hasta por acá Que acá vamos a tener Que colocar un bloque Y otro material Que también se me olvidaba Dios mío Que hoy ando listo Como siempre Y ponemos Una antorcha De redstone ¿No? Otro material Que también tenemos Que poner por aquí Es lo que viene siendo Otro repetidor Pero este Con un tick Y se me olvidaba Que el de acá Con cuatro ticks Y bueno chicos Como les decía Que quedaría De esta manera ¿No? Bloque aquí Redstone Redstone Un repetidor Cuatro ticks Continuamos por acá Subimos en un bloque La redstone Sigue por acá Aquí lo dejamos De esta manera Otro repetidor Con un tick Y conectado A un bloque Con una antorcha De redstone ¿No? Muy bien Una vez haciendo esto Chicos Colocamos lo que vendría Haciendo un pistón Pegajoso Pero ahora Que esté de esta manera Volteando para acá Con un bloque Puesto aquí Ya que este va a ser El que va a estar Ocultando lo que vendría Haciendo el cofre Supuestamente Así que vamos a quitar Esto de por aquí Esto no nos sirve para nada Simplemente era para Colocar este pistón Y como ven Quedaría algo Tal que así Muy bien Ahora nada más Quedaría taparlo todo Lo que viene siendo Pues el suelo Que pues esto Claramente se hace Bajo tierra Para que puedas Esconder tu cofre Así que pues Vamos a tapar Todo esto de por aquí Vamos a taparlo Así de esta manera Muy bien Y también tapamos Lo que viene siendo El pistón Esto ya pues Podría ser la pared Y pues quedaría Bastante genial Chicos Así que pues Vamos a tapar Todo esto de por acá Y vamos a poner Nuestra suculenta pared Muy bien Una vez ya teniendo todo Esto tal y cual Como lo hice Pues simplemente Colocamos lo que vendría Siendo una palanca Por aquí Y si mis cálculos No son malos Esto debería estar Funcionando Así que pues Vamos a ver La magia de La redstone Como ven Ahí sube Y vamos A que baje Ahí está Chicos Sin problemas Es muy importante Que pongan Estos repetidores Este a cuatro Y este a uno Porque si no Sería todo un Caos Así que pues Espero les haya gustado Y es una nueva utilidad Que le podemos dar A la Creo que es una Función Exclusiva Que tiene justamente Ahora el Minecraft Poké de edición Que los pistones Mueven cofres Así que pues Es una buena opción Para utilizar Esta nueva exclusividad Que pues está Bastante Bastante Genial Y bueno No olvides seguirme Por mis redes sociales Facebook Twitter E Instagram Los cuales lo tienes En la descripción del video Así que pues bueno Ya sabes Si quieres más Dale like Suscríbete Sígueme en Twitter Y Nos vemos en nuevos videos Hasta la otra Adiós Que aún no me sigues en Twitter A que esperas El link lo tienes En la descripción